La empresa Terrapalta del municipio de Abejorral lleva su producto, el aguacate haz, a los mercados norteamericanos. Este proceso de producción que ya nutre los mercados europeos busca nuevas plazas de comercialización y cuenta para su crecimiento empresarial con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal, el ICA y el Gobierno Nacional, aseguró Héctor Fernando Acevedo, gerente de la empresa Terrapalta. Abejorral cuenta con 707 hectáreas sembradas del cultivo de aguacate hash, de las cuales 466 están en producción, con 8,854 toneladas al año. El municipio tiene 46 predios con registro de predio exportador del ICA para un total de 424 hectáreas registradas. La finca Terrapalta tiene 100 hectáreas con 30,000 árboles. Desde la información aportada por el proyecto de asesoría, acompañamiento y apoyo a la comercialización del aguacate hash de la Secretaría de Agricultura, se reporta una producción de este rubro de más de 55,000 toneladas por año, donde los mayores productores a nivel departamental son Urrao y Sunzón, con resultados a diciembre de 31 de 2018 de 30,009 toneladas vendidas y un valor de 62,7 millones de dólares.